¿Ya traje la medicina, doña León? Bueno. Mi padre está aquí. Sí, ahí lo dejó usted. Pero usted traje, doña León. No, es que la doctora me dice que me va a meter al lado. ¿A dónde? ¿A dónde la mete la doctora? Aquí, tengo que ser yo. ¿Qué cosa? Me tienen que tirar algo de mi cabeza. Pero con agua tibia, doña León, eso no hace mal. Ya veo que usted toma el agua tibia y le cae calidad en su garganta. Usted siente rico. Entonces, si a usted no le gusta el agua fría, no se quiere limpiar con agua fría o con agua caliente. Así es, así medio. Y eso no hace mal. Así te voy a operar. Lo que siente es que usted tiene que llevar bien limpia su carita. ¿De acuerdo? Así yo ya estoy lavando aquí. Porque ahí sí hay que tener bien limpio. Bien limpio. Ya lo limpié otra vez con jabón. Ajá, eso está bueno. Porque ahí sí hay que tener mucho cuidado. Mi ojo. Estoy limpiando ya. Hasta ahorita estoy haciendo. Primero no me mira. A mí la gente. Aquí ve. Aquí ve la mano. Ahorita sí ya se mira calidad. Ahorita no se mira sin mi mano. No, solo un poquito. Aquí ve. Un poquito nada más, pero eso es que limpiarme. Y el pie. Yo estoy lavando el pie. Sí pues, hay que hacer caso, Juliana, porque eso es bueno. Entonces, así está la cosa encima de mí ahorita. Así está la situación con Juliana. Porque mira, hay un vecino mío. Ajá. Mi bebé trae otro poquito, todo el de mojo. Y no me dijo que la mitad pues. No me va a alcanzar. Ay doña Dios. Como usted me dijo la mitad. Dejame. La mitad le traigo. Pero si quiere le traigo mañana más. Ya bueno. Mi bebé un vecino tengo yo allá vivo. Ajá. Así como estoy haciendo yo estoy con medicamentos. Sí. Y ella sí está haciendo. Y se fue, no sé, que lo dijeron. Se quiso lite ahí. Se bañó. Y al rato se murió. Ah, pero es a ver qué enfermedad tenía. Es el pie. ¿Y qué tenía ese pie? El diabetes. Ah, ya vio ahí. Ahí sí es más peligroso porque la diabetes es peligrosa. Pero el diabetes, ese es otro. Ajá. Se tiene, no sé, tiene un dolor. ¿Cangrena? Yo creo que si así has contaminado, este sube y este baja. Es que hay enfermedades que sí son bien peligrosas, doña Leona, pero lo suyo no es una enfermedad. Lo que yo es el ojo. Ajá, lo suyo solo es el problemita que usted tiene en el ojo que le tienen que hacer esa como limpieza. Entonces eso no es tan grave, pero tiene que tener mucho cuidado usted con la higiene personal. Porque si le entra ahí algún microbio o algo, entonces ahí sí se puede poner peor eso. Pero si usted se limpia y usted hace caso a lo que el doctor le diga cuando ya sea la operación, todo va a estar bien. Pero lo que yo digo que cuando ya está este y yo ya no lo puedo tocar con agua, ya no lo agarra. No, ahí el doctor va a decir cómo le tenemos que limpiar y cómo se tiene que limpiar usted también. Ahí sí va a tener que tener bien limpia todas sus manos, sus brazos, sus manos. Ah, sus manos, como ya no toca juegue, ya no va a estar así. Ajá, ahí va a tener que estar bien limpia usted para que no le caiga ningún microbio a su ojo. ¿Ya está el de los jalones, doña Elena? Es que dilate un poquitín. ¿Que dilate más? Sí, pero. Es que se hace polvo. Pues sí, pero con eso no tenga pena, doña Elena, que ya dijimos que todo va a salir bien. Entonces así está la condición, se murió la vecina. Ay, doña Elena, pobrecita. Está poniendo, así como todavía siempre, tomando agua y poniendo otra más y se bañó. Sí. Sí, pues. Como le digo, doña Elena, a veces hay enfermedades que ya están bien avanzadas y a veces eso pasa. No tiene mucho, mucho vida. Ahorita ve. Acaba de ser. Tiene unos dos meses de año. Dos meses tiene que falleció. Dos meses, tres meses de año. Pobrecita, la doña, ¿verdad? Sí, está bien. ¿Cómo? ¿Estaba galana? Ja, galana. ¿Cómo? ¿Y no ven conmigo? Sí. Churrasca. ¿Ahí en su casa vendía? Aquí en la calle. Ah. Ahí lo hacen, para la calle. ¿Está? Hijato. Ay, Dios. Pobrecita, la doña. A medianoche. ¿A medianoche? Sí. La hora que salió en el agua. Ajá. Se fue el sur. Ay, Dios. Pobrecita. ¿Ahora qué, doña? Así vos serías. No, doña Leona, ¿cómo vas a pensar? Si yo me baño y al rato estoy muerta. No, doña Leona, ¿cómo vas a pensar? Sí, el dolor tengo que ir. ¿No se la ha quitado? El bronquito, pues, adentro, está adentro. ¿No se le ha quitado su dolor de cuello? No. ¿O ya? Es que hay ratos que me atacan, ratos que me... Ah, por rato le dan. Sí. Ahorita no mucho en el agua. Ahorita no mucho en el agua. Entonces, así está la cosa. Mira, ahorita, ¿ves? Ajá. Me salía a las once de la noche al baño. Me salió. Pero ya yo, usted no quiso tomar el que hago que le dijo a la pa. Ay. El Pepto Bismol, eso es bueno. Calma el dolor, quita... Si tiene así como un poquito caliente uno, le quita lo caliente del estómago. No sé cómo le dicen a eso. Y para la diarrea. Si se hubiera tomado esa aire y hubiera dejado que se lo fuéramos a traer, hoy hubiera amanecido más, más bueno, más calidad. Ya no hubiera salido corriendo ahí al baño. Pero como usted no quiso. Por eso, el Dios, por lo pasivo, se va a llegar travesito. No, ya hay uno. Ya tomé agua. Ya tomé una olla y saliendo. Tomé agua ahorita. Y ahorita voy a tomar eso. Pero eso ya veo que le está cayendo bien porque ya se mira mejor. Sí. Y ya no ha tocido mucho, ya no le da mucha molestia, pues, lo que tenía. O sea, porque tenía acumulación de flema. Me está saliendo. ¿Ya vio? Está haciendo efecto la... Me está saliendo flema. La cápsula. Porque le está sacando todo lo malo que usted tenía ahí trabado. Sí. Ahora sí. Ya. Ya. Ya dilató un poco. Ahí está. Ya lo troné. Aquí está. No me voy a otra vez. No, usted en el leí tranquila. Usted se secó la mano. Sí. Así. Despacito. No muy duro, Añalian. Tú. Usted hoy se lo machucó bien. Siempre lo hacemos así, Añalian. Y que lo jale con un juez. Ahí sí se aboga más. Hay que darle así suavita. Ya salió ya. Vamos a ver. Ya no tiene. Vamos a revisar. Ya se huequió. Ah, vale. Bien, ¿sabe usted, Añalian? Cuando jale, pues se huequió. Se quedó así. En verganca. Bien, ¿sabe usted ya cuando... Cuando ya no hace bulla? Ya no se rechime. Ajá. Ya veo que sí es así. Cuando ya no hace bulla el aparatito. Es que ya se acabó. Ya no sale. Pero no está vencida la pastilla. No, Añalian, a Jesús, bendito. ¿Cómo le vamos a dar la vencida? Me vas a dar el frasquito. ¿Qué frasquito? Cuando ya se terminó. ¿Esto quiere usted? Sí, el frasco. No, hombre. Es que aquí vienen las pastillas. Mire, toque. Sí, pues, como ya no hay. Vaya, eso sí se lo puedo dejar. Pero el aparato no, porque todavía falta. No, aparato no. El frasco, pues. ¿Qué frasco, Añalian? El cartón. Ah, la caja quiere usted. Sí, pues. Pero aquí tenemos el, ¿cómo se llama, Añalian? Aquí tenemos todavía el aparato, porque el aparato ahí viene. Ah, usted. Cuando se termine todo, sí se lo damos. Todo usted lo está alzando. Ajá, porque ahí viene todo guardado, para que no le pasen nada. Pero hay ótesis. Ah, sí, pero ahorita aquí traemos solo esa, donde viene el aparato. Ya mañana empezamos a usar la otra de las otras diez pastillas. Ah, todos diez trae aquí. Ajá, y trae diez. Pero no tiene... Es que aquí ya están abiertas, este papelito ya está abierto. Solo jala uno aquí y sale en la pastilla. Sí, pues, pero eso no tiene letra. Bien, tiene letra, pero aquí ve. Aquí ve. Aquí ve, ¿tá qué es? Esto que se siente aquí levantado. Ahí tiene las letras. La, 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 la. Las letras. Ahí trae las indicaciones. Las letras. Ajá. No, yo quiero solo el cartón. Usted quiere la caja. Por eso no. Esto no. Es que la caja no se la puedo dar porque aquí viene el aparato. No, no sea mentira. Miren, aquí viene el aparato. Ahí viene el aparatito para que estén los salones. Y el aceite de oliva es caliente o es fresco? No, es fresco, doña Leona. Ah. Eso es bien bueno porque eso es natural, digamos. Ajá. Eso no hace más, no tiene químico ni más. Ah. Ajá. Ah, bueno. Se descansó un poco la... La Margarita. Ni tanto porque van a otro lado trabajando las patojas. Ah, otro lado. Ajá. ¿Tienen compañero, pues? ¿Con la pan? Ah, con la pan. Ajá. ¿Dónde se fue ahí, pues? Ay, creo que se fueron a la aldea. Aquí abajo. No, ya llevan hasta allá, más adelante de Río Bravo. ¿Conociste Río Bravo? No. No. Vaya más hasta allá. Como yendo a Paraguay. Madre mía. Ah, está Maraguay. Madre tierra se llama, ajá. Por ahí Madre mía, Madre tierra. Madre tierra sí yendo para Aguate. Madre mía, es aquí arriba yendo para Santo Tomás. Ah. Ajá. Ellas andan allá por camino Aguate prácticamente. Mmm. Porque hasta allá queda la aldea. Allá tenemos niños que ir a visitar, entonces por eso andan allá ahí. Ah. Ajá. Y como a mí me quedan cerca aquí, me vine yo. Mmm. Sí, mañana no. Entonces, ¿qué me va a traer mañana? ¿Qué quiere comer mañana? No, la tortilla yo quiero. ¿Tortilla de maíz? Tan siquiera, sí. Tan siquiera unos 10 tortillas traemos. Hoy le traje 6. Ah, 6. ¿Está bueno? ¿Está bueno o no está bueno? Ahí con la pama. Ajá. Con la tía de la pama que tortea. Sí. Entonces traemos, tan siquiera unos 12 tortillas. ¿12 tortillas? Sí, tal vez que... ¿Pero se la va a comer? Ah, sí, porque ahorita es que se lo dejo, no sé si me va a alcanzar. Eso no alcanza. Es que no, digamos que ahorita no ha comido ni un tortilla. ¿No ha comido? No. Vaya, ahí ya tiene desayuno, tiene su verdura cocida. Ah. Y tiene su... Zanahoria. Su maleta de frijol. No, le trajimos, yo le iba a traer zanahoria, pero no sé si le gusta. ¿Le gusta la zanahoria cocida? Sí, es cómodo. Ah, bueno, ahora ya sé. Que se dé con santa. Va. Entonces ahora ya sé que le gusta. Es que yo le iba a traer, pero dije yo, purso, y a la lena no le gusta y me lo va a mandar de regreso. No. Mejor le voy a preguntar, dije yo. Oye, pues, come zanahoria, así como si desvistir también. Ajá, también come. Tapa también. Yo sé, son fresas. Ajá. Y... Francés también. Francés. ¿Usted sabe dónde viene aquí San Antonio? Le dicen San Carlos. Ahí por el parque, la panadería San Carlos. Ahí conozco, pues. ¿Dónde está el banco? Ajá, la par está. Y el banco aquí. Y aquí de este lado está la panadería. ¿Qué? Ajá. No tiene una letra, pero el... El nombre que tiene fue, adentro está, no acuerda. Sí, doña León, la conozco, esa panadería. Ahí compramos pan nosotros. Un rojo y la letra es blanca. Ajá. Pero... Carabal, pues. Bien, ¿sabes, doña León? En mayúsculas. Mayúsculas, ajá. No es de carta, no, que es mayúscula. Sí. Están hechas, así ve. Es cierto. Y cómo pueden hacer eso, así ve. Sí, doña León. Sí, doña León, así ve. Ahí dice San Carlos. Ajá, la panadería San Carlos. Entonces ahí es... Compre yo cuando yo estoy sana y no puede salir, entonces. Sí, pues. ¿Quieres que le traigan el francés mañana, entonces? No. ¿O solo tortillas? No, francés no, porque tengo un poquito ahí. Ah, bueno. Entonces solo sus tortillas. Cuando yo quiera, me va a sacar. ¿Me va a decir? Sí. Va. Todo lo que yo quiera es la tortilla. ¿12 tortillas? Si no, 15 tortillas. Traemos. 15 tortillas. Va, doña León. Yo voy a comer. Va. Que se lo comas todo, porque no queramos que pierda la comida. Cuatro tortillas. Trae, no, tres. Ahí. Cuatro. ¿Cuatro venían allá? Todo lo termine. ¿Todo se lo terminó? Sí. Ah, entonces eso está bueno. Salió bueno. Todo me comí, todo. Eso es bueno, doña León. Hay que comerse todo lo que le traigamos. No en un ratito, pero sí durante el día. Hay que comerse, para que su estómago se ponga duro. Sí. Ajá. ¿Y qué va a querer de comer entonces? Por él, sí, como traje esto uno. ¿Verdurna otra vez? Sí. Pero ahora va a querer papa, whisky, y zanahoria. Sí, pues zanahoria. Que se, con sal. Ajá. Y solo eso. Y de todo el que va a querer, mosh. Igual, igual, todo. Mosh. Sí. Pero ahora le traigo más. Sí. ¿Le traigo ya, no, el pichel? Un poquito más. Un poquito más. Va. Para que usted pueda traer, que se me riega. Sí, pues. Entonces, ¿ya te entregue un pichel? No, y sí no me da traste, doña León. Ah. Así, pero traerle mañana. Entonces, traste de comer, ¿no? Porque ahorita recibí. No tienes. Ah, pues. Bien. Va, que usted se sienta un poquito a mí, señor León. Ya vio, ahora yo me acuerdo de las cosas, ¿usted no? Oye, tú vas acá. Va, doña León. Ay, doña León. Veinte tortillas. Vamos a tomar veinte tortillas. Que se la comas todo, mucha. Porque nosotros no nos negamos a traerle lo que ella nos pide, ¿verdad? Y no es por consentirla ni nada. Sino porque, la verdad, que si ustedes la vieran así, realmente, así como nosotros que podemos estar con ella, ¿verdad? Tal vez comprenderían más. No, como dicen las patojas, van no todos en cámara. Doña León así nos da mucha ternura, mucha. Ahí está, pues, ya vio. ¿Sola hacia atrás? Sí. ¿Le gustaron los chiles rellenos? Sí, me comí. ¿Dónde? Esta es la suya que nos dio. Sí, esta es la misma que va a regresar. Va. Así que tienes que lavar. Sí, no tenga pena, Yolina, yo lo voy a lavar. Yo lo lavé, pero sol con boca. Va. Ahora, este no lo lavé yo. Va. No tenga pena, él lo lavo yo. Sí, y este no lo lavé. Va. ¿Usted dónde tiene la pan, no tiene? Sí, es comidero de la pan. Ah, oye. Se bombeó mi corazón por la pastilla. Tranquila, niña, no hay que respirar tranquila. Mira, este es cuentereto que soy, que no tiene esa tapadera. ¿No tiene tapadera el cuentereto? No, ese no. Su frascate puro de comidito para... Para bebé. Para el palamelo. Ajá. Entonces, solo que no tiene su... No, niña, no tiene tapadera. Solo uno, entiéndeme. Sí, solo uno tiene. ¿Ya no hay otro igual a ese? No, ahorita no he comprado. Qué bonito, señor. Sí. Entonces, ahí está su trase a mí, señor. ¿Cómo usted? Y a mí ahora estamos al revés. Ahora yo me acuerdo y usted no. Siempre usted me va a recordar a mí. Es que a mí se me va. Se le chispoteó. Se me va la... Lamento un lado porque... Por dar casa el mail para decir cosas a usted. Se me olvidó a mí. De tanto que platicamos, se le olvidó, señor. Se me olvidó a mí usted. Sí, pues. Entonces. Bueno, entonces mañana su atol de mocho otra vez. Otra vez su verdura cocida. Solo que le vamos a agregar... Agregar zanahoria. ¿Frijol ya no? ¿O sí? Sí, trae zanahoria. Y el... ¿Pero el frijol? Este, un esquilo y la papa. Va. Y si sale el frijol, trae. Va. ¿Usted hace lo mismo que hoy le traigo mañana? Lo comí el frijol. ¿Le gustó? Sí. Sí. Y el... ¿Origo no trajiste huevo? No, doña León. Ah. Le íbamos a traer, pero no sabíamos si se lo iba a comer. Y como usted dice que tiene algo caliente en su estómago, entonces a veces cuando uno tiene fiebre por dentro, hace mal comer huevo, dice. Entonces para que no le haga mal, mejor no le traje. Está bueno. Sí. Está bueno. ¿Quiere que le traiga mañana? Sí, pues, dos. ¿Dos nada más? Sí. Va. Entonces haceme que duerme el menú de mañana para traerlo. Sí, pues, pero lo que yo tengo duda ahorita es que... ¿Qué duda tiene? Que me van a meterse entre el agua. ¿Y quién la va a meter entre el agua? La doctora.